Hola, bienvenidos a otra edición de Flash Duckneck. Jair Bolsonaro quiere seguir dirigiendo las riendas de Brasil y por eso se postuló oficialmente a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre de este año. Pero tiene un terreno difícil para lograrlo. Por un lado, los resultados de su gestión que dejan mucho que desear y por otro, el contendiente al que deberá enfrentarse, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el hombre que cuenta con el mayor apoyo popular según las encuestas. ¿Qué escenario tiene ante sí Brasil de cara a los comicios? En este video te contamos. El presidente Jair Bolsonaro lanzó recientemente su candidatura a la reelección en un acto en Río de Janeiro. Su equipo de campaña le propuso una agenda centrada en la economía y los esfuerzos del gobierno por disminuir los precios de los combustibles, reforzar las ayudas sociales y abandonar polémicas como los ataques a las urnas electrónicas. Sin embargo, Bolsonaro llevó el discurso por donde quiso. Lanzó ataques contra la Corte Suprema, se refirió indirectamente a su falta de confianza en las urnas electrónicas y por supuesto criticó a su principal contendiente. Pero aunque haya un sector que aún se mueve con ese tipo de oratoria, la realidad es que un gran por ciento de la sociedad brasileña espera propuestas más concretas que impacten en su vida diaria. Hasta el momento, la gestión de Bolsonaro ha estado marcada por su antifeminismo, la defensa del uso de armas, el incremento del gasto en el área militar, las privatizaciones, la puesta en duda de la transparencia del sistema electoral y su forma de enfrentar la pandemia de la COVID-19. Durante su administración se presentaron en la Cámara de Diputados más de 100 solicitudes de procesos de destitución. Además, más de 670 mil brasileños murieron por la pandemia. La inflación se ubicó cerca del 12 por ciento y aumentó la extrema pobreza que llega al 6,5 por ciento de la población. Recordemos que durante el mandato de Lula da Silva entre 2003 y 2011, alrededor de 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y se sumaron a la economía de mercado. También se implementaron programas sociales que cambiaron radicalmente el escenario en esa nación. Cuando Lula concluyó su mandato, había una economía en auge. La nueva clase media accedía a mejores trabajos y salarios. Durante la presidencia de Lula, Brasil también descubrió enormes reservas de petróleo en aguas profundas que aumentaron el optimismo económico y el valor de la petrolera estatal Petrobras. Bolsonaro, desde su llegada, comenzó a barrer con todo lo que oliera al partido de los trabajadores, desde destituir a funcionarios por su tendencia ideológica hasta pedir revisiones en los libros de historia de las escuelas para cambiar la versión sobre el golpe militar de 1964. Disminuir el papel del Estado en varios lugares fue otra de las medidas del gobierno del actual presidente. En ese sentido, permitió que se vendieran acciones a la eléctrica estatal brasileña Electrobras. De esta manera, se redujo la participación del Estado del 70 por ciento al 40 por ciento. Su primer año estuvo marcado, además, por nuevas medidas medioambientales que fueron criticadas tanto dentro como fuera de Brasil. En agosto de 2019, varios incendios en la Amazonía generaron nuevas críticas al gobierno. Ese año aumentó un 84 por ciento la cantidad de siniestros en la zona. Con solo hacer un resumen de cómo ha sido su gestión, sale a relucir que el actual presidente no ha dejado resultados notables que lo pongan en una posición de continuidad en el cargo. El último sondeo de Datafola muestra a Lula con 47 por ciento de intención de voto, seguido por el 28 por ciento de Bolsonaro. En las pasadas elecciones, el actual mandatario tuvo el camino libre luego de haber planeado junto a otras figuras de la derecha una conspiración judicial contra Lula que le impedía participar en las elecciones. Pero la historia ahora es diferente. Lula ha sido exonerado de todas las causas en su contra. El expresidente vuelve a la batalla electoral en libertad y le toca decidir a los brasileños. Sin embargo, esa recurrente crítica al sistema de las urnas electrónicas por parte de Bolsonaro hace pensar que está planificando desde ahora no asumir un posible resultado contrario a sus intereses. ¿Similitudes con Donald Trump? No creo que sea coincidencia. Por el momento está claro quiénes son los principales contendientes que se disputarán la presidencia. Lo más interesante es que cada uno lleva consigo la carta de presentación de haber dirigido el mismo país con consecuencias radicalmente opuestas. Nos vemos en otra edición de Flash Dogneck. Siga nuestras plataformas en redes sociales y en interés de las noticias contadas por el Mayadín.